En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, hoy por tercer día consecutivo se lleva a cabo en Antigua Guatemala la segunda sesión de coordinadores nacionales y la cuarta reunión de responsables de cooperación, en la que participa el viceministro de Relaciones Exteriores, Estuardo Roldán. El conclave se da previo al inicio de la cita de jefes de Estado y de Gobierno, mañana, donde 22 países iberoamericanos sentarán las bases para una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Desde ayer los responsables de cooperación y coordinadores nacionales trabajan en los documentos oficiales que se elevarán a los cancilleres iberoamericanos.